Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. La última obra de la carne que nos cita San Pablo son las comilonas. Tenemos que ser señores de nuestro comer. Comer para servir. No podemos dejar que la comida nos coma a nosotros, que nos destruya. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos dé ciencia, sabiduría, control, pedir ayuda si es necesario. Porque las comilonas y a veces hay personas que son adictas al azúcar, adictas a las grasas, adictas a los carbohidratos, esas cosas nos hacen daño. Y Cristo tiene que ser el Señor de toda nuestra vida, incluso del plato donde comemos. Piénsalo, y eso te va a ayudar a buscar tu salud rápidamente. Come y bebe como un hijo de Dios, no como un animalito. Y nos dice San Pablo finalmente, de todas estas obras de la carne que hemos visto estos días. Como ya les previne, les digo que quienes hacen esas cosas no entrarán en el reino de Dios, punto. No se van a salvar con esas cosas. A la mañana empieza la cuaresma, el carnaval, y después del carnaval llega cuaresma, pronto. Pasado mañana es cuaresma. Vamos a esta cuaresma a ponernos en firme, a cambiar, a empezar una vida nueva. Dios nos ha estado preparando con estas meditaciones, así que vamos a poner todo el corazón en nuestra conversión total. Hasta que seamos lo que Dios espera, que nosotros seamos, que no es ninguna de las cosas que hemos hablado los últimos días. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.